Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Motorola Moto G22. Para eso abrimos la aplicación Cámara. Bueno y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren ajustes y más abajo pulsamos restaurar valores predeterminados, pulsamos aceptar y ahí están los ajustes y está restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.